Gracias. Nos encontramos con la candidata a diputada federal por el Distrito 6 de Pachuca, de Mineral de la Reforma, por el Partido Verde Ecologista de México. ¿Nos puede decir su nombre? Claro que sí. Mi nombre es Inaí de Jesús Hernández Saldana. Gracias, Inaí. Primero, platícanos un poco de ti, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? Básicamente, ¿a qué te has dedicado? Claro que sí. Mira, yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación, hace ya va a ser tres años que terminé la carrera. Tengo 25 años y antes de estar participando en esto de la política, llevaba yo aproximadamente tres años y medio trabajando con jóvenes en el Instituto de Alianza de la Juventud, en donde, bueno, pues tuve la oportunidad de convivir con jóvenes, no solamente de Pachuca y de Mineral de la Reforma, sino pues de todo el Estado. Y también tuve la oportunidad de estar en Radio y Televisión de Hidalgo, justamente en un programa de jóvenes que se llamaba El Retulo de Finetó. Bajo esta dinámica, platícanos un poco, ¿por qué incursionar en la política? ¿Por qué decidir, digamos, dar ese salto de ponerse como que manos a la obra, no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es algo que deberíamos de hacer la mayoría de los jóvenes y deberíamos de hacer todos. Ponernos a participar. Yo creo que actualmente nosotros tenemos como jóvenes como que ese círculo de que estamos peleados con el gobierno y el gobierno está peleado con nosotros y no hay oportunidades y estamos delegados. No, no sé, realmente sí hay oportunidades, sí hay espacios, sí esta es una prueba de que sí existen esos espacios, de que sí existen esas oportunidades, pero pues hay que tomarlas, hay que enfrentarlas y hay que decir, bueno, pues ahora ya está, pues ahora voy a responder y ahora me voy a poner a trabajar sobre lo que estamos trabajando, porque muchas veces es más fácil ser espectador que ser, ahora sí que, como dicen, protagonista de la obra, y ponerte a trabajar, ponerte las pilas. Yo creo que esto es lo que deberíamos de hacer la mayoría de nosotros, de los jóvenes que estamos, y muchas veces a lo mejor como inconformes de lo que estamos viviendo, de la situación que está sucediendo. Bueno, pues también si estoy inconforme, puedo decir muchas cosas de las que no me parecen, pero también hay que decir lo que yo haría para solucionarlos. Entonces, ¿dónde voy a participar? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar para solucionar lo que está sucediendo? En verdad, un joven busca tener un espacio en un partido político, ¿esa es como una de las opciones que tiene para expresarse? ¿O por qué tener que buscar un partido político para poder participar? Sí, mira, al final yo creo que hay chavos que participan, los que realmente quieren participar no esperan estar dentro de un partido político, lo hacen, y ellos mismos son los emprendedores, y ellos mismos son quienes hacen sus propias asociaciones. Por ejemplo, en el tiempo que yo estuve trabajando conocí a muchos chavos que, por ejemplo, desde tener un, ¿sabes qué? Tengo un terreno, y aquí yo voy a ayudar a los animales, a los perreros, los gatos que están abandonados en la calle, y aquí los tengo, y he estado buscando gente acá, y he buscado puertas, o sea, realmente cuando se quiere participar, se toma la iniciativa, dentro o fuera de un partido. Digo, hay chavos que participan desde su forma, desde su, ahora sí que desde su punto de vista, no precisamente dentro de un partido político, sin embargo, pues para eso existen también, y yo creo que es de todos los ciudadanos, todos los partidos políticos tenemos derecho a participar todos los que nosotros queramos. Sin embargo, volvemos a lo mismo, quien realmente tiene esas ganas de hacer algo por, ahora sí que por su sociedad, o por lo que está sucediendo, pues entonces lo hace desde donde él cree conveniente.